Otra vez se mezcla la ficción con la realidad para dar lugar a un debate interminable, el scratch como medio para cuestionar a alguien. En este caso, y tal como ocurrió en 2016 unos días antes del estreno de La Leona, tira que protagonizaba Pablo Echarri con Nancy Duplá, se organizaron seguidores en las redes para pedir un boicot contra la ficción. Juan D'Artés y Calu Rivero fueron pareja en Dulce Amor, ficción que emitió Telefe en 2012. Foto, Néstor García En aquella ocasión el motivo era político, ir contra los actores K.A. En este caso, son los fans de Juan D'Artés quienes cuestionan a Calu Rivero por dañar la imagen del actor con una denuncia mediática, sin presentar pruebas en la justicia. Un seguidor de Twitter fan de D'Artés propuso un apagón masivo contra la tira de Calu Rivero. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Otros fueron bastante más agresivos y publicaron comentarios de índole, feminazis asquerosas, no hay que darles trabajo. Se mató un inocente por culpa de estas basuras mediáticas. No presentan pruebas y se creen jueces parece que son el Estado de Derecho. Ellas deciden quién es culpable y quién no. Se reúnen en una asamblea para decidirlo. Desde la cuenta de una mujer se publicó, si naturalizamos la violencia y hostigamiento que propone esta llamale actriz, vamos a caer en un pozo sin fondo y seremos cómplices de muchas injusticias y muertes. Le digo no a las FMI N O Y D E S. Otra publicación polémica fue, a mí no me influye lo que digan. Ya decidí no ver nada donde estén las falsas juezas que condenaron a un hombre solo porque una mujer dijo ando, no, en vez de gritar auxilio. Y clavarle las uñas cuando le hacía ese exo oral, le habría arruinado la cara. Chantas, si bien hubo unos pocos mensajes solidarizándose con Calu o cuestionando la actitud de boicotear la ficción, la mayoría acompañó la propuesta y prometió sumarse al apagón televisivo.